Y en este atardecer de Un Día Agitado le damos la bienvenida a Sergito de Derecho en Zapatillas. ¿Cómo andas, Sergito? Hola, Lape. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, todo bien. De tu querido abogado. A ver, ¿qué le preguntamos a él? Hola. Hola. Quería consultar al señor Zapatilla, al doctor Zapatilla. ¿Qué diferencia hay entre unión civil y unión convivencial? Bueno, allá vamos. Tenemos como, en realidad, dos supuestos grandes en la República Argentina. Por un lado, el matrimonio, que es el matrimonio civil y requiere que las dos personas vayan al registro frente a un funcionario público y digan, sí, quiero. Básicamente. Y en la unión convivencial no hay nada de eso. Hay una convivencia, simplemente una unión estable que puede implicar, digamos, distintos tipos de vínculo. Y es por dos años. O sea, un vínculo de al menos dos años. Se firma como un contrato por dos años. En la unión no se firma nada. Podés firmar, Maru, está buena la pregunta, porque lo que dijo la oyente es que vos podés, la unión convivencial, vos podés formalizarlo con la unión civil. Ok. Entonces vos vas a la municipalidad, a la ciudad de Buenos Aires, le decís, estoy conviviendo con tal persona hace más de dos años. Haceme el papel de la unión civil porque eso me permite acceder a la obra social. Claro. Me permite tener las ventajas, claro, de tener esa unión convivencial. Ya no es necesario casarse, digamos. Exactamente. A veces, a ver, no heredás lape, por ejemplo. Ah, mira. Pero tenés derecho a una compensación en el trabajo, si fuera el caso. Bueno, lo hablamos otro día igual. Es buen tema. Dale, me gusta, me gusta. Así que hay que seguir con este tema. Abrazos. Gracias, Sergito. Gracias. Bueno, lo encuentran a él en arroba derecho en zapatillas. Le pueden preguntar todo. Gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias.